¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Luz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Tokidoki. Tenemos cosas increíbles el día de hoy, así que no se despeguen, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Yo soy fan de la cultura japonesa, de esta idea oriental, y pues, ¿cómo no ser parte de la celebración? Este año, 2018, se celebra el Año Nuevo Chino del Perro, y para conmemorarlo, pues salió una versión Tokidoki especial de Cactus Dog, un bastardiño, un bastardino, y está increíble, me encanta el diseño de la caja, con el dragón de la suerte, aquí está todo, otros de los compañeros de Sandy, la misma Sandy en esta edición, con su traje, los dragones, está increíble, me gustó mucho la caja, a ver si se alcanza a ver aquí, viene en relieve, de hecho esto yo creo que se puede sacar como si fuera la, no sé, la mecha, de una bombita, está muy, muy padre, y pues vamos a verlo, que tal está, que tan bonito está, ya en vivo y a todo color, porque hay que destacar un detalle, este bastardino, este Cactus Dog, viene en una edición especial traslúcida, vamos a ver si se deja, ahí se deja, ahí está, me da miedo de repente con las tijeras lastimar la caja, y vamos a ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí está, ya se abrió, vean, como siempre cuidando hasta lo más mínimo de los detalles, la caja por dentro, viene diseño, si vean, o sea, no solo es si las onditas, que son muy típicas, sino que viene aquí también escondido, nuestro querido Cactus Dog, lo que les comentaba, es muy importante, es muy simbólico el color rojo, y está elaborado de una forma un tanto traslúcida, roja, ahí estoy tirando yo todo por acá, me encanta cuando hacen este diseño, estos, estas obras de arte, porque sí, por eso son Art Toys, estos juguetes que llegan de una imagen 2D a un 3D, veanlo, vean la textura que tiene adentro, brilla, brilla increíble, las espinas, el terminado de la cara, trae relieve la carita, no es plana, no es solo lo redondo pintado, sí tiene relieve la cara, los dientes, toqui doqui, viene aquí abajo, me gustó mucho, me gustó esta parte, es... sé que tiene más cosas, se ve aquí, pero parece de una sola pieza hecha, eso está increíble, ese nivel de detalle que se vea transparente, y pues sí, conmemorando el año nuevo chino, tenemos esta edición especial de El Cactus Dog, aquí está todo, importado ya saben por nuestros amigos de Novelmex, vamos a dejar aquí, ahí ya tenemos a los unicornos de la edición especial de Sushi, si no han visto ese programa, vean lo anterior, está con Marisol, y pues hablando de Sushi, hablando de todo esto que le encanta de la cultura japonesa, pues también tenemos los Sushi Cards, que ya en la colección tengo a... ¿Dónde está la...? Tengo aquí... a... Chao, Chao, Chao y Adiós, tengo creo que a Palette, me falta Sandy, de las que más me gusta Sandy, y obviamente los chicos de las Mufias, o Popcorn, este, pero, 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 vamos a ver si la suerte nos acompaña el día de hoy, vamos a que salga justamente Sandy, que es una de las que me falta en la colección, que soy muy, muy fan, a ver, no, no es Sandy, eso es triste, muy triste, según mis deditos bonitos, es Palette, en su California Roll, está cerrado, está completamente cerrado, ya, ya se va haciendo uno de práctica para tocar los Sushi, y sí, es Palette, vean, qué bella, ahí la tenemos, en su versión normal, esta bonita gatita, que es uno de los animales preferidos de Simone, ya nos lo platicó la vez que estuvo aquí en México, y pues ella es la que viaja entre los mundos, en todo este universo tan maravilloso de Tokidoki, que no se pueden perder, ya lo saben Juan amigos, si les gusta tanto como nosotros, si son fans, vean los programas, todos los miércoles estrenamos un programa nuevo, sobre Tokidoki, sobre este gran increíble mundo, lleno de juguetes, de estos art toys, del diseño, de esta idea, kawaii tierna, pero con un mensaje maravilloso, pues ya lo saben Juan amigos, nos vemos a la próxima, con más de Mundo Tokidoki, yo soy Luz, muchos besos, y nos vemos, bye bye, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, Gracias.